Ahora es piclista? ¡Gracias! 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 ¡No os pongáis de espalda! Mirad a la pared porque lo importante es que lo que sale es lo que aparecen en la cámara. De cara a la cámara. Tapáis a vuestros compañeros. no tapeis a vuestros compañeros eh, ¿a quién le hemos dejado la bola? a mí eh, ven para acá Pablo ¿se lo va a cambiar? no, no pasa nada 8, 15, 48 más fácil, 1, 2, 3 no, 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 no no, 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 no no tapeis no tapeis seguid el papel seguid el papel y haces una cosa a lo mejor necesitáis más posos Nacho, Nacho adelante y atrás, no, al lado sí, hay más posos 6, 4, coger un posto y para atrás que tapeis a los demás ah, no, 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 no CRUY ¡Gracias! 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 O sea, la profesora, lo primero que sabe que es de dentro hacia afuera es... o sea, de dentro hacia afuera te refieres a esto muy lleno, ¿a ti? Sí. Si haces, jamás, ¿no? Si haces... Esa es de... ...dentro de vacaciones... Tú piensas, piensa que la transferencia es para que luego lo hagas con tres. Si tú lo haces al revés, imposible que te lo hagas. En el suelo si es al revés, porque pán con regotes. pero aquí la mano es de aquí para adentro a mí se lo hace la manera fácil de cambiarlo la manera fácil de cambiarlo es que no hay que ir a ti que quiere frijos, te pone una pelotilla y tú verás como te dejan los codos pegados que no se mueven ¡Ánimo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Eh, no! No os paséis, no miréis para allá, solo mirad para acá y éste es de atrás, en la línea naranja. Dentro, fuera, Pablo. Dentro, fuera, eso es fuera, adentro. No, eh, a Renérez. No, eh, a Renérez. ¡Aquí está! En la línea 29-36 no hay que hacer nada. No, lo que había acabado, lo que había acabado, hacer los formularios. No hay que hacer la línea 29. Eso no hay que hacer los formularios. No está feo a nuestros compañeros y en la calle no hay transparencia. No hay que hacerlos y me diré a dónde están. ¿Qué va esto? No hay que hacerlos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Geném! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Venga, el correo que se ha mandado el gol. Venga, el correo que se ha mandado. 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 Venga, el correo que se ha mandado.